Vamos con más el programa y bueno, con este ánimo también que traemos, este espíritu mexicano. ¿Qué hiciste el día de ayer, mi querido Orlando? ¿Dónde disfrutaste? ¿Dónde diste el grito, pues? Bueno, me tocó trabajar, ahí dimos el grito. ¿Ahí? Ahí estuviste, bueno, trabajando, pero ¿dónde? ¿En un lugar especial? Bueno, en un lugar especial, en construcción, en merda de tejada, por ahí. ¿Dónde te estás presentando? ¿Aquí mismo en el centro? Sí, aquí en el centro, ahí nos estamos presentando ahorita. Pues ahí, muy bien, muy bien, para los que se pusieron a bailar y disfrutaron la noche de ayer. Pero todavía tenemos todo este mes para disfrutar y vivir las fiestas patrias. Y ahora sí, platícame, por favor, lo que nos trae esta entrevista, este disco maravilloso que ya está aquí. Orlando, preséntalo, por favor. ¿Cuál es el sencillo a promocionar? Bueno, el sencillo es que viene en la portada, el tema es charanga, changa, el hecho que estamos ahorita emocionando. Ah, ok, es el primer sencillo de este material. Y bueno, ¿cuántos temas trae este disco? ¿O quién lo produce? A ver, empezamos por ahí. Bueno, con la compañía Mundi CD, del diócaro Club de Celis. Un saludote de la empresa Mundi CD Music, de un Carlos Cruz de Celis, un saludote. Porque nos abrió las puertas y ahí estábamos ya en la compañía con ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó para grabar este disco? Pues, vamos a decirle que fue rápido, porque se tomó, vamos a decirle que ellos venían a grabar también por acá al sureste, pues. Ya fue que me hablaron, pues aproveché, fue rápido, pues. Ya vinieron los ingenieros que ellos traen ya para grabar ya, pues ya traen todo el equipo, ya, más facilita más, pues. Y ahí aprovechamos. Perfecto, bueno, este material que le estuvo grabado, ¿en cuánto tiempo dijiste? Pues, la verdad que fue rápido, fue en una semana, le sigo carreriando, pero ahí está ya. Te agarraron así como quien dice de bajada, pero ni tanto, ¿verdad? Porque aquí está, es una realidad este disco. Y le metimos lo mejor, puros temas para bailar. 100% bailar y tropical. Pero bueno, en la siguiente que vamos a platicar de cuáles son los temas que incluye. Si les parece, nos vamos con tu primer musical. Claro que sí, esto que dice, charanga, charanga. Con esto, y regresamos.